Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Problemas Familiares y vamos a la porción bíblica de ahora es Génesis capítulo 37 y los versículos 2 y 3 dice así Esta es la historia de la familia de Jacob Cuando José tenía 17 años apacentaba las ovejas con sus hermanos Por ser aún joven estaba con los hijos de Vila y los hijos de Silpa, esposa de su padre y José contaba a su padre la mala fama de ellos Israel amaba a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores Lograr la unidad familiar ha sido, es y será un desafío Lograr que papá, mamá y los hijos caminen en armonía, estén en unidad Es un desafío y mayormente cuando son familias disfuncionales En este caso eran varios hermanos, pero recuerden Habían dos esposas, dos siervas y cada una de ellas dio a luz a hijos Así que prácticamente era un grupo de hermanos Por parte de papá, más no por parte de mamá Y complicó algo más esta unidad familiar Como este papá trató a sus hijos Por ejemplo, en este caso quería mucho a José Y está bien amar a los hijos, pero hacer diferencia entre ellos Es un problema principalmente para los otros hijos Que no sienten el mismo amor, el mismo cariño, la misma atención Y el mismo espacio en el corazón de los padres Fue más allá este papá cuando hizo una túnica como regalo para su hijo Lógicamente esto incomodó a los demás hermanos Y de pronto nos incomodaría también a nosotros Al saber que hay un hijo que tiene la preferencia Y que es evidente, ni siquiera se sabe simular O ni siquiera se trabaja diplomáticamente Le dio una túnica de colores Así que cada vez que este jovencito lucía su túnica El celo de los demás hermanos crecía Para colmo de males Este jovencito, por la misma confianza que tenía el padre Hacia él y él hacia el padre Y la inocencia de un joven De decir lo que realmente estaba ocurriendo Resulta que los hermanos mayores de José No andaban en buenos caminos Andaban en malos caminos Y él venía y se lo contaba entonces al papá Esto lo llegaron a saber los hermanos Y trajo mucha incomodidad Y un día aparece José diciendo Tuve un sueño Ya de por sí esto era incómodo Un sueño Está bien que soñaste Y el sueño que él les da a conocer Los identifica de inmediato Por el número Por la forma Y cómo es que se inclinan hacia él Si algo hay acá en el corazón humano Es que no se deja humillar Eso lo traemos Y mucho menos ante alguien que no nos agrada Mucho menos con alguien que suponemos Es el preferido Y cómo nosotros ahora vamos a inclinarnos Y cuando el sueño otra vez se amplía Y se repite Aún el sol y la luna Interpretaron papá y mamá No, no, no No puede ser Eso trajo muchos problemas Saben En el seno de nuestra familia Deben cuidarse detalles Principalmente nosotros los padres El corazón de una mamá El corazón de un padre Debe estar para con sus hijos De igual manera Mucho cuidado con las preferencias Lo otro Los problemas familiares Deben resolverse familiarmente En un consenso familiar Número tres No siempre debemos ser iguales Todos los hermanos Porque alguien dice que ni los dedos de la mano Son iguales Pero debemos recibir la misma atención Y la misma oportunidad De expresarnos Que Dios nos ayude A mantener nuestra familia unida Solo con la ayuda La dirección La orientación Y la sabiduría Del cielo Que tu familia y mi familia Se mantengan siempre unidos Principalmente Delante del Señor Dios te bendiga Soy E.B. Roblero Recuerda Hoy es el día De tu salvación E.B. Roblero Ciencias E.B. Roblero Y.B. Roblero